Hola, ¿cómo andás? Acá Guille de Radio Disney, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? Estaba estudiando hace un ratito. Ah, mirá vos, bueno, perdón que te interrumpimos, como participaste por Radio Disney Vivo, queremos contarte que te ganaste entradas para ir a Radio Disney Vivo. Ay, no lo puedo creer. Sí, te ganaste invitaciones para estar ahí, así que bueno, ahora te vamos a decir cómo hacés, pensá con quién vas a ir, pero bueno, eso no es todo en realidad. Va a haber algo más, pero no te lo voy a decir yo. ¡Nicol! ¿Cómo vas, Nicol? No, solo bien que te ganaste la entrada, Nicol, sino que vas a estar en la super primera fila, ahí cerquita nuestro, arriba del escenario. Vamos a estar muy cerquita, así que la vamos a hacer hermosa. Me tiembla toda la mano. ¡Está tiemblando! Ay, no lo puedo creer. Nos vemos pronto, va a estar hermoso el show. ¿Con quién vas a ir, Nicol? Voy a ir con mi mamá, mi mamá también es re fan de ustedes. ¿En serio? Bueno, bueno. Que vayan practicando el pasito del cuarteto, que vamos a tener que bailar ahí, corazón guerrero. Cuarteto, van a escuchar a la canción de mi vida, porque lo vamos a hacer cantar, ¿eh? Mirá, yo creo que en Radio Individuo vas a cantar, vas a bailar. Y si tenés algo para decirle a los chicos, decíselo ahora, ¿eh? Aprovechá este momento. Bueno, lo puedes decir también ahí, si vamos a estar cerca. No, estoy media del show, todavía no caigo. Bueno, pero ¿qué te gusta de los chicos? ¿Lo seguís hace rato? ¿Has una canción especial? Sí, lo sigo hace bastante, lo sigo desde que empezaron a hacer las canciones así, acústicas, cuando empezaron a grabar sus primeras canciones, fui a la firma de discos que hicieron en el 2019, con mi mamá también. Ah, ¿fuiste? Sí, fui mi mamá y yo estábamos delante de las gradas, delante de lo que se para la gente, porque mi mamá estaba con mi hermanito, que era un bebé, entonces nos dejaron pasar y nos sentamos ahí. Y yo no estuve al lado, y me quedé helada. No sabía cómo reaccionar. Me quedé chiesa. Qué bueno, bueno, preparate que ahora vas a tener que moverte, vas a bailar, vas a estar en el escenario, ahí con los chicos, disfrutando del show, así que, como nadie. Y por supuesto tenés los tickets para disfrutar de todo Radio Disney vivo. Así que, Nicole, en un reto te decimos todos los detalles, aprovechá, ¿a quién le vas a contar esto ahora? ¿Vas a llamar? Porque yo me imagino que ahora cortamos, ¿a quién vas a llamar? Me voy a avisar a mi mamá, a la primera vez que me voy a llamar. Ese puede ir, y a todas tus amigas, a todos los grupos de WhatsApp, a todos. Nicole, te mandamos un beso. Un beso grande, Nicole, que estés bien. Que estés muy bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.